Saludos cilianos, espero que estén bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo videito. En esta ocasión, como ya vieron en el título, precisamente les traigo un método para que puedan vender los minerales a mayor precio. Ya sea el rubí, el zafiro, el óparo, el ópalo, el ámbar, la gema luminosa, el diamante, lo que sea. Bueno, realmente la gema luminosa no, pero zafiro, ópalo, ámbar, rubí, también lo vamos a poder vender a mayor precio. Diamante, obviamente. Pero bueno, para esto lo que tenemos que hacer es ya haber desbloqueado Ciudad Goron y además ya haber terminado el Templo del Fuego. Es decir, ya haber completado la misión principal Junovo en Ciudad Goron. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a llegar hasta este punto, ¿ok? Si ya tenemos 10 de ámbar, vamos a poder hablar con esta chica cuyo nombre es Samena y nos va a comprar 10 de ámbar por mayor precio del que lo vamos a poder vender en las tiendas. En general, si vendemos 10 de ámbar, por ejemplo aquí, a este Goron, que aquí hay una tienda muy cerca y en este momento les voy a comprobar precisamente. Voy a comprar nada más las especies Goron porque son escasas, pero bueno. Miren, por ejemplo, en este momento ya he completado la misión secundaria que se activa, que precisamente era traer las 10 de ámbar, pero aquí tenemos a la chica. En este momento me está comprando 1.700 rupias a cambio de 10 zafiros, o sea, le damos 10 zafiros y ella nos va a dar 1.700 rupias. Y vamos a comprobar cómo nos lo está comprando a mayor precio, si venimos aquí. Ok, vamos por zafiro entonces, que está por acá, según yo, un poquito más abajo. Ok, como los estamos acomodando, perdónenme, se me fue el marcador. Ahora sí, entonces aquí está, miren, zafiro, ok, si le vendemos 10 nos dará 1.500 rupias. Pero ahora, entonces la chica por 10 zafiros nos está dando 1.700 rupias, amena, ¿no? Y pues en efecto, le vamos a vender los 10 zafiros. En efecto, obviamente. Ahora, nuevamente, cada que hablemos con ella nos va a pedir un material diferente, un mineral diferente. En esta ocasión, a ver, ¿quieres venderme minerales? 5.500 rupias por 10 diamantes. Ok, en esta ocasión pues yo tengo demasiado diamante porque ya les he mostrado los métodos para duplicarlos. Y en lo que hacía esos videos conseguí muchísimos, pero bueno, como pueden ver aquí tenemos 253 diamantes. Así que vamos a hablar con Darnan, Darnan más bien. Y si le vendemos directamente el diamante nos va a dar 5.000 rupias por los 10 diamantes. Y esta chica nos los está comprando como si fuera a comprarnos en lugar de 10 diamantes, 11. Le está aumentando 500 rupias en total. Entonces conviene mucho más venderle directamente a ella. La podremos visitar cada cierto tiempo, es más, podemos alejarnos de la zona y así van a estar variando. Si dejamos pasar un tiempo y no le vendemos exactamente los 10 zafiros, podemos dejar pasar un tiempo en el juego. Estar rondando diferentes zonas y después volver hacia donde está ella y probablemente nos pida un mineral diferente. Y así vamos a estar rotando directamente y de hecho en general deberíamos de poder siempre estarle vendiendo diamante a mayor precio. Aunque a veces de verdad no suele cambiar directamente que diamante nos está pidiendo y hasta que no le vendamos el zafiro o el rubí o el ámbar no cambiará obviamente el mineral que nos quiere comprar. Suele pasar. Entonces tampoco es tan común que estén rotando pero si lleguen a rotar no se preocupen. Y bueno de esta manera directamente hemos vendido y les he mostrado como vamos a poder vender directamente el precio, el mineral cualquiera. Tanto ámbar, ópalo, zafiro, rubí, topacio y también diamantes. Los vamos a poder vender a mayor precio del que los podemos vender tanto a Terry y a los demás comerciantes del juego. Específicamente con esa chica. Bien mis estimados espero este video les haya entretenido, les haya gustado, que les sirva más que nada obviamente. Como siempre me pueden apoyar bastante dejando su like, su comentario y activando la campanita para recibir las notificaciones. También me pueden apoyar bastante si comparten este video, si creen que alguien más le puede servir y siguiendo en mis redes sociales. En este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Muchas gracias. Recuerden que está disponible el botón para unirse como miembro. Si alguna guía, algún video en alguna ocasión te ha servido, apoyas bastante de verdad bastante a este canal si tú no eres como miembro. Agradezco demasiado tu apoyo y cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Adiós y bien nos cuídense bastante. De verdad, cuídense mucho. Bye bye. Y como siempre aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a estar saludando a los miembros. Como siempre, espero seguir trayendo contenido de calidad y les agradezco demasiado su apoyo. Gracias por confiar en este proyecto. Espero seguir trayendo buen contenido y que lo sigan disfrutando. Muchas gracias. Nuevamente les agradezco demasiado el apoyo. Gracias. 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 Gracias.